Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andas? ¿Bien y usted? Bien, yo quería hacer una pregunta como comerciante ¿Puedo sentar? Sí, por favor, senta ¿Cómo andas? Como comerciante, en realidad y acepta todo lo que está pasando en Colombia ¿Usted está de acuerdo con la propuesta del Gobierno Nacional? ¿De qué? No, no se te hace, no, mira La verdad que a ellos no le logran encontrar cómo controlarlo O sea que no está de acuerdo No, no, no estoy de acuerdo en lo que se inició un problema de hace 40 años No, no, ahora, yo estoy de acuerdo ahora No, no, no estoy de acuerdo Tampoco quiero volver para acá Tampoco quiero volver, yo gobernezco en el país A mí se me dio la vida imposible Me dio un peso O sea, no quiero volver para acá Hay que solucionar el problema de la inflación O sea, no quiero volver para acá O quiero solucionar el problema de San Luis Que es contra los rodrigues Contra los rodrigues Nuestra patria chica es San Luis ¿Qué va a hacer? Yo voy a hacer una consulta ¿Qué va a hacer para estrenar Cantidades locales cerrados? ¿Negocios vacíos? ¿De qué forma? Lo mismo dijo Macri Yo lo veo que está amistado con el mal Es lo que yo veo Es lo que yo veo No, no No, lo mismo que tienen los Macri El gobierno nacional Encontrando 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 El ismerismo Pero resulta que En San Macri Cuando yo lo vi Cantidad de fotos con él Abrazado con él Y tenemos todos los comercios De San Luis parados ¿Cómo está ahora? ¿Hay clientes? Hoy No puedo pagar O pago impuestos O pago alquileres O pago sueldos Dígame, ¿qué hago? Dígame, ¿qué hago? ¿Usted qué es político? Mi propuesta es generar trabajo ¿Generar trabajo? ¿De la misma forma Que lo generó Macri? Esa es la idea Esa es la idea No es confusión No, no, no Es realismo Es realismo Basta de los políticos ¿Es la actuación esto? No, no, no ¿La actuación? No, no A ver ¿La actuación? No, no, no Es la actuación Yo, pregútenle Yo soy Romero La talla y Soledad Sánchez Generadora de trabajo Yo soy Escúchame Yo a mí nadie me dio nada Nada me dio nada ¿Me escuchás? No es actuación La talla y Soledad Lo que ustedes hacen Ni entiendo Porque ustedes Los políticos Mienten Todos los Rodríguez Sánchez Chupan un huevo ¿Sabés lo que es Que se te chupe un huevo? Es esto Tendrán unos locales vacíos Hermanos Eso Es chuparte un huevo Mirá No, no Esperen ¿Dónde va? A fin 931 No lo puedo pagar No alcanza ¿Entienden eso? No alcanza Basta de repartir globo Basta de gastar plata En pelotudeces Loco Genere el laburo En serio Ahora yo Soledad Sánchez Te pido que usted Y todos los gobernantes Del orto Se retiren de mi negocio Que yo Generé Con mi laburo Basta de mentirnos A todos Porque todos Estamos pasando Miseria Ahora Retirate de mi local Señor Poyi Y vaya a retenerlo Y jodarme a otro lugar ¡Fuera! Fuera Fuera Si Yo te invito a parar jetztirte esta taxada Muchos Muchos convertidistas Tienen que decirte lo mismo Miran 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 De al lado Miran En ningún lado Y nada Porque la gente la's ¡Negros de mierda! ¿Qué pasa? ¿Eres unicada? ¿Eres unicada? ¿No? ¿Yo o vos qué le estás manteniendo la vela en pelotón este? ¡Rascad acá! ¡Vos! ¡Todos los partidos de respeto! ¡Los políticos, los partidos de respeto! ¡No! ¡Nosotros que laburamos todos los diez! ¡No nos alcanza! ¡Rascad acá! ¡Rascad acá! ¡No es la realidad! ¡Negros son ustedes! ¡Nosotros! Tenía 2, 2, 2, 2! ¡Mirá lo que estoy haciendo ahora! ¡Nosotros! ¡Soy barato! ¡Sí, soy barato, pero genero trabajo! No leos repartiendo el pulpo, esos dos parvos, pero suda. Mira, ya me quitó mi mano abajo. ¡Loco, basta! ¡Delocudo! ¿Vos te tenías dos neumas? Yo era que he fui de culpa de toda el Macri, esto es justo de puta, mirá lo que hago ahora.